Hace unas horas el diario The Sun publicó un vídeo en donde se puede observar al astronauta Chris Hadfield desde el espacio exterior realizando un experimento científico sobre la tensión superficial en el espacio usando un paño húmedo El astronauta muestra qué ocurre al retorcer una toalla mojada mostrando cómo el agua corre por la tela y hasta se queda pegada en su mano como si fuera un gel el video en donde Chris va relatando y describiendo este fenómeno se volvió a virar en las redes sociales con miles de usuarios que compartieron sorprendidos este particular experimento desde el espacio Gracias por ver el video El agua es todo en mis manos, en realidad, rígamos de las manos de las manos de las manos y si despegamos de las manos 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 el agua tiene que estar en mi mano y es que continúa exactamente la superficie de la corona de las manos y entonces en mi mano es como si hubiera gelo en sus manos o gel en su mano y ya estáis fuera Gracias por ver el video.